El perfume de su almohada Sintiendo en tu boca esos besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? Esas noches de locura tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, no sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mi casa Oh, querida Ven a mí que estoy sufriendo Oh, ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Ven Querida Por lo que quieras tú más Ven Más compasión de mí Tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Querida 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 Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tú! ¡Ven a mi soledad! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tú! ¡Yo no puedo ni te quiero olvidar! ¡Dime cuando tú! ¡Ajá! ¡Tú! ¡Dime cuando tú! ¡Ajá! ¡Tú! ¡Ajá! ¡Tú! ¡Ajá! ¡Tú! ¡Ajá! ¡Tú! Me encuentro de nuevo, inquieto y no puedo Fingir que da lo mismo tu presencia frente a mí, frente a mí Miradas casuales que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor, cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor Más no sé cómo decirte de mi amor Solo de ti Más no sé cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Mi corazón Ay amor Más no sé cómo decirte de mi amor Más no sé cómo decirte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Más no sé cómo decirte de mi amor, cómo decirte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Más no sé cómo decirte de mi amor Ay amor Qué amor Cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer La Iglesia de Jesucristo Donde esté hoy y siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy, donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente por mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido por favor No me dejes nunca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tantas cosas por decir Pero tú no te propones No lo entiendo Todo va quedando así Siempre estás como si nada Me confunde tu mirada Así vienes Y todo va quedando así Cuando estás con tus amigos Haces cosas que me agradan Haces todo por llamar mi atención Así acaricias tu cabello Te ves por el espejo Y haces todo por llamar mi atención De una pareja a mi lado Besos y abrazos apretados Y yo esperando que me quieras tener Uno de nosotros va a rendirse Uno va a tener que decidirse Mientras tu mirada me busca otra vez No me puedo contener Ni un rosa y yo queriendo Llenarme de placer Llenarme de placer Llenarme de placer Ni un rosa y yo soñando Que en mi boca tu sabor Llenarme de placer Ni un rosa y yo buscando Cuando estás con tus amigos Cuando estás con tus amigos Haces cosas que me agradan Haces todo por llamar mi atención Pasión Pasión De una pareja a mi lado Besos y abrazos apretados Y yo esperando que me quieras tener Llenarme de placer Y uno de nosotros va a rendirse Uno va a tener que decidirse Mientras tu mirada me busca otra vez No me puedo contener Ni un rosa y yo queriendo Llenarme de placer Llenarme de placer Ni un rosa y yo soñando Ni un rosa y yo soñando Lo que puedo hacer Ni un rosa y yo buscando Que en mi boca tu sabor Ni un rosa y tú queriendo Ni un rosa y yo queriendo Con mucho placer Con mucho placer Enamorado de ti Enamorado de ti Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti y amor cada instante Pienso en ti y amor cada instante Pienso en ti y amor cada instante Cómo quieres tú Trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé Y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Cómo hiciste tú para olvidarme Ayúdame a olvidarte En mi mente siempre estás Siempre tú, 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 tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución No sé Cómo encontrarla Y me trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Siempre en mi mente Vida mía Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Siempre en mi mente Cómo te olvido 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 Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Y decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Adiós amor, hoy me despido, sé muy feliz. Dios quiera encuentres el amor que no te di de a vez. Y no me busques nunca más porque jamás me encontrarás. Ni tú ni yo tenemos ya más de qué hablar y ahora yo me voy. Te olvidaré y sin rencor, este es mi adiós. Este es mi adiós, Dios amor, hoy me retiro. Oh, me voy de ti. Me voy tan lejos que no sé cómo he de volver. Me duele en el alma saber que terminamos, amor. Que tengas buena suerte, no quiera que te encuentres. Adiós, querido amor, adiós. No pudo ser posible amor, fue por demás. Qué lástima, qué lástima, mejor me voy. Mejor me voy, qué penada, no haber triunfado en esta ocasión. Será otra vez, será otra vez, será otra vez. Y espero que no haya otro adiós, no haya otro adiós. Que lástima, qué lástima. Si abrazas a tu almohada, si pierdes la noción, Se siente su mirada apuntando al corazón, si nada es normal. Y vas como al revés, y todo gira, gira, gira. Que empieza la partida, si guardas en tu sueño, un sitio para ver. Si esperas con la noche, como empieza amanecer. Si tu imaginación, ya no te deja respirar, y prende fuego, fuego, fuego. No hay remedio. 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 que se va, él es el único mágico frígolo, si es el amor apuesta todo a ganador, ay 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 permite que te atrase, ay 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 puede ser un ladrón, él es el único tícaro cínico, si se presenta una batalla sale siempre vencedor. Ay 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 permite que te atrase, ay 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 puede ser un ladrón, él es el único tícaro cínico, si se presenta una batalla sale siempre vencedor. Ay 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 es el amor quien llega, ay 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 despierta que se va, él es el único mágico frígolo, si es el amor apuesta todo a ganador. Tanto de tristeza, porque lo nuestro termino queda, ya nunca volverás, te olvidarás de mí, y hoy muy triste me quedo todo sin ti, que seas muy feliz, deseo mi amor, que nunca llores, que nunca sufras así. Escucha esta canción que escribí para ti, mi amor, con esta mi canción he venido a pedirte perdón, que nunca llores, que nunca sufras así. Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar, tú que eres tan buena, mereces ternura y cariño. Yo tuve la culpa de todo amor, sube tu amor aquí la ha, merezco tu olvido y tu ausencia, ya nunca tendré más tu amor. Adiós, mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi error y adiós. Sé que nunca tuvieras por ti, sé que nunca tuvieras por ti, yo quiero contigo decirte amor, que yo te seguiré. Adiós, mi amor, voy con esta canción que escribí para ti, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, sé que nunca tuvieras por ti, yo quiero contigo decirte amor, que yo te seguiré. Adiós, mi amor, Adiós, mi amor, yo te seguiré. Adiós, mi amor, mi amor, yo quiero contigo decirte amor, yo te seguiré. Adiós, mi amor, mi amor, mi amor, sé que nunca tuvieras por ti, yo quiero contigo decirte amor, yo te seguiré. Adiós, mi amor, mi amor, voy con esta canción que escribí para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi error y adiós. Sé que nunca tu querrás por ti, yo quiero contigo decirte amor, que yo te seguiré. Adiós, mi amor, voy con esta canción que escribí para ti, mi amor, para ti, mi amor, yo te seguiré. Adiós, mi amor, sé que nunca tu querrás por ti, yo quiero contigo decirte amor, que yo te seguiré. Adiós, mi amor, voy con esta canción que escribí para ti, mi amor. Adiós, mi amor, mi amor, Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Más tengo miedo de entregar mi corazón, y confesar que ando toda entusiasmada, yo no puedo imaginar que va a ser de mí, si te perdiera un día. Veo un paz que se desprende por doquier, que después te entrego. Necesito hablar las cosas que yo sé, y después me niego. Y la verdad es que estoy loca ya por ti, que tengo miedo de perderte alguna vez. Necesito aceptar que Dios amas, va a separarte de mi vida. Es una locura, de decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias. Más porque seguir fingiendo, si no puedo engañar mi corazón. Yo sé que te amo, ya no más mentiras, si me muero de deseos. Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos, y hace falta mis días. Más sin ti, no sé qué hacer, qué hacer sin ti, no quiero que conozcas más de mí. Son mis temores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí. Es una locura, de decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias. Más porque seguir fingiendo, si no puedo engañar mi corazón. Yo sé que te amo, ya no más mentiras, si me muero de deseos. Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos, y hace falta mis días. Más sin ti, no sé qué hacer, qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí. Son mis temores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan. Son mis temores y no me alejan. Son mis temores los que me alejan, lo siento claro. Son mis temores por vistos lo cierto es que te quiero más que a mí. Inocente de ti Cuanto daño te habrán hecho Sé muy bien que es por despecho Que no confías en mí Inocente de ti Cuantos no te habrán mentido Cuantos no te habrán herido Pero yo no soy así Yo también fui lastimado Sé muy bien lo que se siente Yo también fui inocente Y me engañaron sin piedad Para serte más sincero A nadie rencor le guardo Aún con todo y sin embargo Les perdono una vez más Porque Todo lo pasado Si no es bueno hay que olvidarlo Sé muy bien que no es tan fácil Pero que le va uno a hacer Imposible de estar siempre Dándole tanta importancia Ya verás que a la distancia Todo queda en el ayer Por la forma en que reaccionas Te comprendo y te respeto Tú verás que con el tiempo Yo te voy a demostrar Que todo lo que te he dicho De este amor es puro y cierto Pero nunca me compares Nunca me compares Por favor Por los demás Por la forma en que reaccionas Te comprendo y te respeto Ya tú verás que con el tiempo Yo te voy a demostrar Que todo lo que te he dicho De este amor es puro y cierto Pero nunca me compares Nunca me compares Por favor Por los demás Por los demás Por los demás Por los demás No me compares con los demás, no compares con los demás No me da, tú que lo ves Dile cuánto le amo Luna, tú que lo ves Dile cuánto lo extraño Esta noche sé que él está contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes que si no le das Aconsejale por favor De que vuelva a convencerlo Te ruego Luna Tú que lo ves Dile Dile Cuánto es que sufro Luna Y dile que Vuelva Porque ya hice mucho Tú que sabes Por dónde vas ¿En dónde estás? Acariciándole con mi amor Dile 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 ¿A quién yo más, más quiero? Tú que sabes por dónde vas Iluminale con tu luz Su sendero, porque quizás No es bueno No es bueno Quizás no es bueno Y dime que lo quiero No es bueno Chau Chau Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero que usted no es Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de ser, de hablar, de hablar así sin pedras Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver, feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos me frenan Pero mientras llegue el día, te imagino de que es bien y más te amo cada vez Y aprovecho tiempo y vida, a su amor aunque escondidas, nos tengamos ya que ver Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de ser, de hablar, de hablar así sin pedras Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver, feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos me frenan Dicen hoy día que sus papás, a su madre te dirán que me dejen de querer Noche a noche rezarán, día a día le dirán que eso que hace no está bien Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de ser, de hablar, de hablar así sin pedras Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver, feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos me frenan Y quizás hasta querrá que me lleve para allá La tristeza de una vez De una vez Y ayer yo no le hago arderle contra más Que contenerle más con daño y algún día Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar De ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar Así sin pena Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz Cantar, bailar, reír, soñar Sentir volar De ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar De ir, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar Así sin pena Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de hablar, de andar ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de hablar, de andar Precisamente, de estar, de estar, de estar, de estar, de estar El Espíritu Santo 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 No encuentro ni un camino que seguir Me faltan fantasías por vivir Y el eco de un murmullo en mi sentir Me pierdo en un instante sin sangre Tengo tanto miedo que no escucho al corazón Mi alma está sedienta Ya perdió su luz Ay, que sola estoy Me miro en el espejo Y me pregunto quién soy yo Muere mi esperanza Ya no tiene salvación Y nadie es quien despierte mi ilusión Y me hable con perdón Y me hable con perdón Ay, que sola estoy Ay, que sola estoy Ay, que sola estoy Ay, que sola estoy Ay, muriendo voy Ay, que sola estoy Ay, muriendo voy Gracias por ver el video. No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada, que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó. Mamá, eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad, de eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Hasta que te conocí. Vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí. Que no te conocí. Que no te debía amar, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Hasta que te conocí. Que no te debía amar. Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Yo jamás. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, pero, pero te encontré. Yo jamás llegué, yo jamás lloré. Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora quiero que me digas Que salió con una pena Haberte conocido Porque no te creo mal Y es que tú fuiste muy mala Sí, muy mala contigo Por eso no te quiero No te quiero nunca más Vete, vete, vete Vete, vete, vete mi pena Vete, no te quiero No te quiero nunca más Vete, vete, vete Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.